y bien amigas y amigos seguimos en su espacio Kalil Michel desde la Z cada vez más cerca cuando se habla de República Dominicana no se está limitado a los 48 mil kilómetros cuadrados que componen la geografía de nuestra amada tierra quisqueyana y lo digo porque hay una República Dominicana fundada en ultramar Allende los Mares donde hay dominicanos que representan con dignidad en el marco empresarial, cultural, social a nuestro país pero hay quienes representan también de forma política a la comunidad hispana desde lo que es la génesis dominicana es el caso que nos ocupa con nuestro invitado central la noche de esta noche porque él es asambleísta del distrito 78 del estado de Nueva York con nosotros nuestro gran hermano George Álvarez hermano bienvenido muchas gracias muchas gracias muy feliz muy contento de estar aquí contigo otra vez con toda la gente que te sigue así es muchísima usted es un habitué de este espacio sobre todo te voy a decir sobre todo en la diáspora te siguen mucho gracias a donde quiera que ven Kalil Michel te vi ahí hay que ir a ese programa qué bueno que así sea George distrito 78 Nueva York cómo está nuestra comunidad dominicana allá en la Gran Manzana mira más fuerte que nunca yo pienso que este es un buen momento para la dominicanidad en sentido general en el estado en la ciudad y en el distrito que yo represento fíjate de nuevo a pesar de lo que muchos creen que los dominicanos hacemos bulla que los dominicanos extrapolamos alguna de nuestras de nuestras culturas de aquí a allá pero no es menos cierto Kalil que el dominicano allá es gerente de banco el dominicano allá es dueño de negocio el dominicano allá es oficial electo el dominicano allá es congresista el dominicano allá es o sea es todo el dominicano ahora mismo está en un buen momento qué bueno que así sea hemos visto que hay un despliegue como un nivel intenso de lo que es nuestra manifestación cultural porque vimos la gran parada del Bronx la gran parada en la sexta avenida el evento de aquí que hubo en Dickman Avenue el tema también con Jeffrey García recientemente y también todo lo que ha sido este despliegue a qué tú entiendes que obedece o la presencia del alcalde generalmente a qué tú entiendes que obedece este impacto este crecimiento de la comunidad dominicana su representación en Nueva York mira inicialmente te puedo decir nosotros somos la mayoría de la minoría significa que nosotros somos una gran cantidad de dominicanos pero sobre todo nosotros los dominicanos siempre donde vamos nos enfocamos en hacer buenas costumbres buenas gestiones y eso es lo que está pasando con el dominicano sí de nuevo hay dominicanos que salen malo como todo en la vida pero la mayoría de dominicanos se ha fajado a trabajar somos los dueños de los supermercados los dueños de los talleres mecánicas los dueños de las bodegas los dueños de las barberías los dueños de los salones de belleza los dueños de las clínicas pequeñas somos dueños de los taxis somos políticos de hecho en el Brahms de los 11 asambleístas cuatro son dominicanos a eso merece George Álvarez del distrito 78 de Nueva York que te visitara el tercer hombre de más poder en Estados Unidos allá en tu oficina el senador ¿cuál es el nombre de él? Chuck Chalmer Chuck Chalmer ¿exactamente a eso se debe? bueno entre otras cosas eso se debe o sea el dominicano es progresista el dominicano siempre está pensando en cómo mejorar la calidad de vida de toda la gente que nosotros representamos y eso es lo que hace el dominicano fuerte eso es lo que hace el dominicano que seamos una colonia una cultura un equipo ¿verdad? de trabajadores de gente que está pensando en el bienestar común no en el bienestar individual y eso tenemos gracias a la visión del congresista Adriano Espaillat que es el pilar de nosotros es el hombre que nosotros hemos visto y hemos seguido sus pasos ¿verdad? y queremos en algún momento ¿verdad? que todos nosotros nos podamos ver reflejados en lo que Adriano Espaillat iba a hablarte de Adriano Espaillat cada día con su liderazgo en crecimiento que vi la semana pasada que estaban en un tema de reparto de juguetes y ese tipo de cosas ¿de qué se trataba eso? así es mira nosotros tenemos por tradición cada año cuando empieza el año escolar nosotros suplimos todos los útiles escolares de todos los niños no solamente de mi distrito lo hacemos en toda la ciudad o sea ahí estuvimos viendo alrededor de 600 familias beneficiándose de no solamente de mochilas pero de útiles escolares completo lápices acá por junta lapicero mascotas todo lo que conlleva el regreso a la clase y ahí también damos juguete para los niños hacemos carita pintada regalamos helado para la gente o sea es un día familiar completo que bien excelente hablando nuevamente de Adriano Espaillat y de ti sobre todo que ha sido uno de los puentes más importantes de esta articulación entre la comunidad dominicana en el exterior en este caso Nueva York y República Dominicana vimos que se realizó acá un primer cónclave con autoridades de origen dominicano electas en Estados Unidos y con la participación del presidente de hecho en instancia del propio presidente que pidió que se hiciera acá en ese cónclave en esa reunión en ese congreso se llegaron a una serie de acuerdos de compromisos de metas ¿cómo está eso? ¿ha habido avance? ¿cómo va todo esto? han habido muchos avances de hecho hace una semana creo que vino el primer grupo de niños de hijos dominicanos que no habían venido aquí ¿cómo es esto? sí, sí, sí se eligió con una serie de criterios ¿verdad? de gente que de estudiantes que podían ser sobresalientes en cada una de sus escuelas el gobierno le costió la comodidad de venir aquí ¿verdad? operaje, pasaje y todo y se reunieron con el presidente la semana pasada extraordinario eso salió de ahí pero además de eso en la visita del presidente ahora en la en el festival nacional del desfile nacional dominicano también Adriano Espallar hizo una especie de mesa de diálogo con el presidente y de ahí surgió también que va a haber una comisión permanente del gobierno con dominicanos con electos de origen dominicano y figuras claves en Estados Unidos que van a coordinar colaboración y esfuerzos entre nuestros gobiernos hay algo que me llamó la atención es que recuerdo que en ese congreso vi por ejemplo en tu caso te vi coincidir con gente de New Jersey de Rhode Island gente que incluso son electos y no se conocían entre ustedes después de ese cónclave nuestra comunidad dominicana por ejemplo en la triestatal ha tenido un nivel de los representantes de más articulación más unión bueno te puedo decir que sí de hecho como te comenté anteriormente el presidente estuvo allá hace un mes tres semanas y ahí estuvimos muchos de los que vinieron aquí o sea que sí seguimos con la integración sí seguimos con esa visión que Adriano Espallar ha podido impregnar y desarrollar en nosotros hay algo importante que no hay una interacción que uno tenga con un hermano que está en la comunidad dominicana en el exterior que note lo externe y es el tema de la antigüedad de los vehículos para traer a la República Dominicana ha tenido algún nivel de noticias de información si ha podido haber avances para que los dominicanos que están allá puedan traer sus carros para acá mira Kalil yo como dominicano sé de la situación verdad pero como representante de un gobierno extranjero y yo no puedo dar una opinión pública sobre eso tengo mi opinión personal pero no puedo hacerla pública porque no quiero que se vea como un conflicto de un gobierno una injerencia de un gobierno usted es un político fino diplomático y así debe de ser entonces se la voy a reformular Dominicans in Albany celebrating the Dominican community across the New York State en donde tuvimos el privilegio de participar allá a instancia tuya de Manny y de todos los muchachos pues allí se plantearon una serie de demandas por parte de los dominicanos a los representantes que fueron del gobierno dominicano allá donde estaba incluso el representante Eduardo Salobatón Pro Comunidad Eddie Alcántara esos reclamos esos pedimentos han tenido algún nivel de respuesta yo pienso que sí de hecho te voy a dar uno y es el tema de los 10 dólares que la gente habla mucho sobre eso ¿verdad? por ejemplo sé que el gobierno ha hecho gestiones para que líneas aéreas nuevas a través de los acuerdos nuevos de cielo abierto y esas cosas ya no cobren los 10 dólares al entrar al entrar al país y aquellas líneas aéreas que todavía por un asunto de ellos no por un asunto del gobierno local no puedan quitarlo pero si hay una opción cuando tú compras tu pasaje aéreo de gestionar que se te regrese tus 10 dólares excelente estamos conversando con George Álvarez quien es asambleísta del distrito 78 del estado de Nueva York dominicano me voy a Nueva York contigo hay algunos aspectos que impactan a la comunidad dominicana allá radicado en Nueva York primero vimos una información de que se iba a prohibir el Airbnb en Nueva York es cierto esto George no 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 es cierto no es cierto Airbnb sigue sigue existiendo va a seguir existiendo lo único que se hicieron una serie de regulaciones y mejoras para proteger el sector hotelero pero eso no se ha prohibido ok otro tema conversando con Jeffrey García que es presidente de la asociación de bares y restaurantes allá dominicano también nuestro buen amigo pues nos decía que estaban intercediendo por ante el alcalde Eric Adams para que se le diera permiso de trabajo o alguna posibilidad o facilidad a los inmigrantes que no están regularizados porque son una carga para la ciudad y que si ellos pueden sostenerse con su laborantismo pues que lo hagan que hay de cierto en esto totalmente de hecho hay una presión fuerte que nosotros estamos haciendo al gobierno federal para que porque esto no es simplemente el gobierno local el gobierno federal tiene que intervenir porque es quien regula los permisos de trabajo y hemos escrito de manera oficial de manera formal al presidente Biden no solamente nosotros como oficiales electos pero también el alcalde también la gobernadora y creo que que vamos por buen camino para para darle permisos temporales a aquellos inmigrantes que vinieron buscando asilo pero hay algo interesante y muy importante sobre todo George estamos conversando con George Álvarez quien es asambleista del distrito 78 de Nueva York y es la visión del Nueva York de Balbuena ¿te acuerdas de Balbuena? Sí, sí, sí que Nueva York era la paz de la maravilla ahí estaba todo resuelto y mucha gente que hace la vuelta por de fuera para llegar a Nueva York con una idea allí se encuentra con otra cosa ¿pudieras describirnos cuál es la situación de ese inmigrante irregular en Nueva York? mira, tenemos primero que tener en contexto lo que tenemos allí en la ciudad la ciudad de Nueva York tiene alrededor de unos 400 800 kilómetros cuadrados de espacio físico aquí ya vemos aquí son 48 mil kilómetros cuadrados y son 10 millones de gente que viven aquí allá son 800 kilómetros cuadrados de espacio físico para alojar la misma cantidad de gente que viven aquí por eso es que el crecimiento es hacia arriba y no hacia los lados entonces a eso súmale a eso súmale a los 10 millones 11 millones de existentes súmale 88 mil inmigrantes que vinieron por la frontera y que nosotros los recibimos porque tenemos un corazón grande porque somos una ciudad santuario ¿verdad? y todas esas cosas entonces a esa 80 mil que vinieron hay que buscarle donde vivir hay que buscarle donde ellos tengan que educar a sus hijos los que vienen con hijos y los que no vienen con hijos lo procrean ahí mismo hay que buscarle manera de ir a las escuelas hay que buscarle manera de ir a los hospitales hay que buscarle manera de que ellos se congreguen si llegan a una religión o cristiana tú estás hablando que encima ya de la poca cantidad de territorio físico que tenemos y los servicios básicos públicos cubiertos para eso que están ahí entonces de un pronto recibimos 80 mil tenemos que empezar a ver los servicios sanitarios que no estaba contemplado recibir esa cantidad de personas los servicios educativos que no estaban contemplados las escuelas son suficientes para alojar a esos niños que vinieron nuevos los hospitales son suficientes camas para cuando una de esas gente se enferme la crisis de casas que tenemos allá que no es una crisis provocada por los inmigrantes es una crisis que tenemos por años allá tenemos un déficit de muchísimas casas todavía entonces encima de que tenemos que buscarle casa a los que viven allá de manera legal y de manera regular entonces tenemos también que buscar dónde alojar esa gente se han abierto ya tres mega shelter o sea ¿qué es un shelter? es un albergue es un albergue común o sea que el que llega allí va a un garpón a una carpa a estar ahí tirado no a una carpa a un albergue con o sea un albergue tiene habitaciones como como una como una casa ¿verdad? lo único que son son cosas que lo preparan rápido lo preparan rápido hay muchos que son tiendas como tú dices pero hay otros que sí por ejemplo hay muchos hoteles que estaban desalojados en el centro de la ciudad que se han tomado para esos fines y hay gente que viven en los hoteles wow finalmente mi querido hermano George Álvarez el tema de las rentas la renta es algo que está impactando fuertemente a la comunidad dominicana que vive en Nueva York ¿hay algún nivel de iniciativa en la asamblea por parte de ustedes? ¿qué está haciéndose con esto? mira yo introdujo un proyecto de ley en el primer semestre del año donde busca que todo aquel que pague más de un 30% de sus ingresos en renta se le dé un crédito fiscal el año siguiente hay un número mágico que dice a nivel mundial que todo aquel que paga más de un 30% de sus ingresos brutos en renta está destinado a vivir al fracaso y a la pobreza así es entonces allá alrededor de un 67% de los neoyorquinos pagan más de un 50% de sus salarios en renta wow lo que hacemos es ahora que decimos mira tú pagas un 50% yo sé que si pagan más de un 30% es posible que te quedes en la pobreza vamos a darte el 20% que es el excedente en crédito de taxes el año siguiente eso nosotros lo hicimos excelente pero no solamente eso hay otra ley que a mí me enorgullece mucho haberla sometido y es la ley del incentivo fiscal no sería el primer empleo pero sí es un incentivo fiscal que le estamos dando a todos los negocios de las diferentes áreas yo lo introduje porque tengo una necesidad imperiosa de que la gente que yo represento tenga buenos empleos y buenos salarios en mi primera mi primera gestión nosotros hicimos unos análisis y vemos que los negocios que están dentro de mi distrito la mayoría de ellos sus empleados no viven por ahí entonces lo que hice fue vamos a darle un incentivo fiscal a estos dueños de negocios para que me emplee la gente le dé prioridad a la gente que vive ahí porque se benefician ambos primero con el tema de inseguridad que se hable hay cercanía si yo te conozco a ti porque crecimos juntos tú no vas a hacer una travesura ¿verdad que no? entonces sometimos esa ley todavía está en curso espero en Dios que la aprobemos el año que viene pero eso es algo que me enorgullece mucho porque me le va a dar dinamización al distrito me le va a dar empleo a la gente y los dueños de negocios se van a sentir más cómodos porque no va a haber tardanza no tienen que coger autobús no tienen que coger metro van a caminar y la seguridad va a ser mucho mejor excelente ¿va George Álvarez a la reelección? absolutamente ¿cuándo son esas elecciones? junio junio del 2024 o sea en junio del año que viene el año que viene tendremos muchas conversaciones de aquí a eso pero desde ya apoyamos y suscribimos totalmente esa candidatura que no es solamente de un partido sino de toda República Dominicana hemos conversado con el asambleísta por el distrito 78 del estado de Nueva York George Álvarez con esto concluimos la entrega de la noche de esta noche nos despedimos no sin antes recordarles que mañana estaremos a las 7 Khalil Michel desde la Z cada vez más cerca ¡Lleva a Dolom Francis! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!